Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Finding Paradise, es el capítulo número 2 En el capítulo anterior, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Bueno, pasaron muchas cosas para hacer la primera parte del acto 1, porque el acto 1 todavía no lo hemos terminado y fue una hora de vídeo Volvemos a la historia de nuestros doctores favoritos, de la doctora Eva y el doctor Neil Ahora esta vez la historia gira en torno a un abuelito, creo que se llamaba Collins puede ser, antiguo piloto Y que bueno, ya está en sus últimos días de vida y que su deseo, después de indagar y meternos en su memoria y tal Su deseo es ser feliz, ser feliz, no tener remordimientos Él decía que ha vivido una vida feliz con su familia y con su hijo, bueno su familia, con su mujer y con su hijo, su familia Y dice que es feliz, pero aún así tiene un vacío interno que necesita llenar de alguna manera Y no sabe cómo ni qué puede hacer para conseguir ese deseo, ¿no? Lo único que nos ha pedido como una condición, y es que no cambiemos ninguna de las decisiones que ha tomado en su vida O por lo menos ninguna que tenga relevancia con su familia Así que es un poquito complicado, no sé, es un poquito... No sé, una tarea muy dura para nuestros doctores favoritos Pero bueno Vamos a ir empezando Ah, también pasó que en el despacho de Neil hay como una puerta secreta de estrés Hace una especie de cantería, muy raro todo También al cambiar de memoria, como de la línea temporal A cambiar de una etapa a otra de los recuerdos de Collins Nos encontramos con una especie como de sombra que nos miraba No sé, muy raro todo Pero bueno, vamos a echar un vistazo Supongo que terminaremos el acto 1 Terminaremos el acto 1 en este vídeo Pero vamos a continuar con el acto también Oh, esto se me hace familiar Ah, el libro Ah, o sea que el libro es el momento El libro que encontramos, para aquellos que no lo sepáis Lo encontramos en el momento actual ¿Vale? En el momento en el que Collins está muriendo Lo encontramos en el piso de arriba Era el único libro que estaba en la estantería Y estaba sellado Y lo abrimos y estaba en blanco No voy a ir, fía ¿A dónde no vas a ir? No voy a ir, fía Es medio fantasmagórico Cuando el audio y lo visual no se sincronizan Me faltan dos recuerdos Todos nos arrepentimos de algo Ya sea solucionar lo que hicimos mal O un sueño que olvidamos O quizás Esa persona especial Si tuvieses que hacerlo todo de nuevo ¿Quién serías? ¿A dónde irías? En Sigmund Corp Te damos esa segunda oportunidad Para hacer las cosas bien Porque con nuestra ayuda Nunca es tarde Bueno, me alegra que hicieran mejores eslóganes desde entonces No lo entiendo ¿Por qué siquiera considerarías? ¿Por qué tirarías todo lo que tenemos por la borda por una fantasía? No estoy tirando nada Quiero decir ¿No tienes remordimientos también? Sí Pero yo sí tengo respeto por lo que he tenido que pasar hasta aquí Lo que tuvimos que pasar Dime ¿Qué es lo que quieres cambiar? Quiero Quiero decir Hay muchas pequeñas cosas que podrían haber salido mejor Mejor ¿Y si llamaras a Sigmund? ¿Qué pedirías? Yo No sé qué decir Te fía Bueno, lo mínimo que podrías haber hecho Es haberte inventado algo bonito ¿No? Recuerda Colin Recuerda Colin y nuestro cliente Todo lo demás es irrelevante Lo sé Ok Pues nada, volvemos al momento No sé si recordáis En el capítulo anterior La mujer, Sofía Cuando nos recibió Estaba como muy esquiva Como muy fría Muy reacia a nosotros Supongo que entiendo el porqué Cuando tu marido te dice que Quiere Cambiar todo lo que ha vivido En su leche de muerte Para llevar un recuerdo feliz Que te da la sensación de que Su vida no ha sido feliz No ha sido plena Y quieras o no Pues te duele O sea Eres su compañera de vida Con la persona con la que tiene una familia Es su familia Entonces Si alguien que es muy importante para ti Te dice que quiere cambiarlo todo Porque no es feliz Es como Dios que he hecho mal ¿No? Que es lo que ¿Cómo decirlo? Que es lo que No he sabido hacer ¿No? En que me he equivocado Un momento A veces los caminos Recuerdos están Estos colizados Obstaculizados Ah Ah vale Tengo que acostumbrarme a este sistema Y es que El objeto que tienes que hacer Aparece aquí Activar el momento Su hijo Espera ¿Cómo demonios? Dios Hemos pasado de aquí A cuando era niño Su infancia Acabamos de saltarnos Toda su vida No sé cómo Pude haber pasado Pero Ya que estamos aquí Trata de transferir Su señal Del último recuerdo Enterado No No funciona Habríamos saltado Todos de aquí Pero el medio El medio del camino Está todavía sin aclarar Entonces ¿Ahora qué? ¿Estamos atascados aquí? Eh No tengo la menor idea Ya estamos aquí Aunque sea Podemos echar un vistazo No me suena eso bien Será que ya que estamos aquí Aunque sea Podemos echar un vistazo Hmm Anomalía Cinco momentos Cerrado Ah muy bien Tenemos que tirarnos por aquí El libro fue lo que los El libro fue lo que nos catapultó Hasta aquí ¿Verdad? Tan mágico Así como tan fastidioso Ey Hmm Este libro No se está mojando con la lluvia Hmm Supongo que funciona mal En varias maneras Qué chico escalofriante ¿Será quizás que la enfermedad De Colin Está relacionada con algo De sus Recuerdos Con su memoria De alguna manera Es que nada Me he pegado un guardado Porque Nunca me fío ¿Vale? De si tengo Si puedo guardar o no Un perro de peluche Con nariz roja ¿Ese es un corki de juguete? No Eva Es un rudol Rudolf Esta habitación no es Idéntica a la de To the moon Es que han usado El mismo Tipo de habitación Una jara con monedas Ok Papá Aguanta ahí Hijo La comida está En el refrigerador Como siempre No desordenes El apartamento ¿De acuerdo? Si Perdón a los que tengamos Que dejarte otra vez Colin Pero al menos pudimos verte Antes de que nos vayamos Lo entiendo Tienen que trabajar Para mantenernos en flote Tienes razón Oh Son tipos difíciles Pero los superaremos Y un día Todo irá mejor Nos aseguraremos de ello Tienes que comer más Pequeño demonio El pan se acababa El pan se acababa rápido Durante un tiempo Pensé que ya te venía El estirón Cuídate hijo Adiós pa Y ahora volvemos con Rudog El corki de la nariz roja Eh mira Estás en televisión Di algo Así no es como recuerdo Este programa Que mal rollo La cabeza Porque le da miedo Ah no Vale Se pone a jugar Vamos Rudog Tú también puedes saltar Un perro de peluche Con una nariz roja Que por un momento Me recordó al juego De Bird Story Está muerto Si estuviese muerto Que haremos aquí Te quedas más tarde Tarde de su gemelo Wow Demasiado pronto La canción O sea El gemelo De tu demon Bueno Supongo que sí Pasó un tiempo Un largo tiempo Pero aún así No es gracioso Eh Ah que está dormido Derectamente ¿Y cuál es el momento? Ahí está Qué carajo No era este El recuerdo más lejano Sí Espera Acabo de darme cuenta De algo Un par de recuerdos Atrás en la casa De invitados de Sigmund Uff Aquí vamos El jefe dijo Que iba a poner A su mejor gente En este caso Eso fue hace mucho tiempo Neil Pero él no se refería A nosotros ¿Verdad? Porque Colin Fue originalmente Asignado a Roxanne Y al maldito Rob ¿Sí? Olvídalo amigo Eso es puro mierda Bueno cálmate No Estoy furioso ¿Qué? Ah ¿En serio tío? Kamehame No me interrumpas Hadouken Que friki ¿Qué friki Sin el tío? Wow Realmente te arriesgaste A ser demandado Por dos franquicias A la vez Lo siento Eva No puedo dejar Que pienses Que me volví Mansito Se puede decir Que te lo buscaste Tú sola No Neil Realmente No diría Eso Memento Vale Hay que asignar El Ahí está Y solamente Estamos por el acto Uno Ojo Activar De acuerdo Veamos a dónde Nos lleva esto ¿Por qué Pegasos altos? Y De vuelta A su adultez Centro Atlántica Cactus 135 Vuela Velocidad De crucero Nivel 360 Cactus 135 Centro Atlántica Entendido Ajuste El altímetro A 3017 Tenga No Mueve El Vuelo Altímetro A 3015 Gracias Cactus 135 Bueno Tenemos Un viento De cola A nuestro Favor Un buen Viento De cola A nuestro Favor Señor Ahora Que estamos En velocidad De crucero Solo quería decir Que es un honor Estar aquí Como su primer Oficial En su último Vuelo Esta podrá ser Mi primera vez Como primer Oficial Pero no lo Afraudaré Está todo bien Bastante poético Realmente Pasar la patuta Y todo eso Pero debería saber Como mi copiloto Solo hay dos cosas Y quiero escuchar Siempre de ti Dos cosas Señor Sí Son Sí capitán Y trenes de rizaje Bajado Es muy gracioso Señor ¿Qué acabo de decir? Sí capitán Claro que solo Seguramente Contigo Me ha recordado Cuando hice Mi primer vuelo Como primer oficial Eso es todo Hombre Mi capitán Era un desastre Sí capitán Sabéis que acabo de decir Que estaba bromeando ¿Verdad? Sí capitán De acuerdo Ey Voy a dejar Que mi esposa Y mi hijo Entren y se sienten Un rato Si no te molesta Es mi último Vuelo Después de todo No podrán tener Esta vista de nuevo Sí capitán Irene ¿Podrías traer A mi familia? Gracias Las regulaciones De los vuelos Aún eran relajadas En la época Los tiempos cambian ¿Qué dicen? ¿Una última ronda? ¿Está todo en orden Con la gestión? Ya se ha aprobado Vocación especial Y todo eso Ya lo escuchaste Es más Vamos Vamos Entonces ¿Vas a echar de menos Las vistas? Desde los pájaros Grandes Sin duda Pero no es que vaya A abandonar los cielos Oh No vayas a alquilar Esos avioncitos No quiero que los pilotes No confío en ellos Hablando de eso Ojalá tuvieran asignado Un avión más grande Para el último vuelo De tu carrera Como uno de esos Monstruosos De dos pesos Esto lo solicito Yo personalmente Mi primer vuelo En la norinia Fue con él Las cosas eran distintas En aquella época Una época Con muchísimos cacahuetes Los extraño tanto ¿Sabes, pa? Todos estos años volando Y jamás me contaste ¿Por qué escogiste Ese piloto antes que nada? Oh No lo hice, ¿eh? No lo cuentes No le cuentes a tu madre Pero fue por impresionar A una chica ¿En serio? ¿Funcionó? Claro Creo Oh, por favor Por la forma en que tu padre Actuaba Dudo que hubiera salido Con alguien Antes de conocernos Te tiro el cuento Va No seas así Fía No propagues rumores falsos En frente de tu hijo Quiero que sepas Que era todo un sementana En aquellos tiempos Capitán Solo para recordarle Que estamos siendo grabados En la caja negra Oh, gracias por recordármelo Que quede registrado Que mis bíceps Son de otro mundo No, realmente no son Oh, pero claro que sí Cuando tiré de esa palanca Hace rato En el despegue Prácticamente Levanté el avión Entero del suelo ¿No es así, Peyton? Sí, capitán ¿Ah, sí? Déjame contarle Déjame Déjame contarles una historia Sobre Colin Acerca de un jarro de pepinillas Bueno Tenemos que mantener La cabina de mando vacía Para el aterrizaje Vamos de vuelta A sus asientos Vamos, vamos Así que pañarse ahora ¡Chup, chup! Señor No aterrizaremos Hasta dentro De un par de horas Lo sé No me vengas con esa Ahí han terminado el vuelo Gracias por el encantado El vuelo, señor De nada Espero que tenga un buen día Hola, pequeño Espero que hayas disfrutado El... El aterrizaje Pesto Ah, sí Disculpa Porque fue un poco brusco No fue uno de mis mejores Aterrizaje El viento estaba... Oh, tenemos que ver Lo fair Es cierto Ah, vale, tenía que salir Oh, un compañero chilista Espera, déjame recogerlo por ti Gracias, señor Anda, ¿eres bueno con el chelo? En realidad no, mi esposa es la verdadera música de la familia Hermoso instrumento, de todos modos Amaba tocarlo con el anillo Y el momento Espera, no puedo moverlo Son súper complicados los puzzles, ¿eh? Súper complicados ¿Qué haces? Ey, ya estaba a punto de... Irme Sin ti Otra vez, niño Madre mía, los saltos temporales que está pegando esa cosa ¿Cómo es que volvimos a saltar a memoria de la infancia? Y esta vez, el momento ni siquiera es ese libro ¿Ocurre algo con la máquina en él? ¿Eh? No es la máquina Al menos, no creo que lo sea Bueno, supongo que al menos sabemos que podemos regresar ahora Esperemos que esto no interfiera con la realización del trabajo Relájate, nos la arreglaremos No hay literalmente nada más, señorita Miller No ¿Este va a ser tu instrumento? Acostúmbrate Amaba tocar el chelo de niño Mis polainas Mientras... Mientes, mientes, pierdes serpientes Wow, deberías volver a la primaria Dejando a un lado tus golpes bajos, Eva Y cambiando de tema Este lugar me hace sentir como que estoy en el set de algún film indie francés ¿Cómo? ¿Qué puede haber aquí que te haga sentir de esa forma? No lo sé Es solo una sensación Si querías otro debiste de hacer fila antes De ponerme la música ¡Ey! No empujen Me pido el violín ¿Es aliviano de llevar? Yo quiero la flauta Acámbame mi mochila ¿Viste eso? ¿Es el que lleva esa cosa o es la cosa la que lo lleva? Parece un estuche flotante desde atrás ¿Por qué le eches ahí a árboles? Tengo el presentimiento de que no son réplicas exactas del escenario real Parece que sus recuerdos se otorgaron libertad creativa para mejorar las cosas ¿No está la máquina construida con estabilizadores de datos de dominio público para prevenir eso? Sí, pero tal vez se rompió ¿Tal vez? ¿Tú eras el especialista técnico? Sí, lo miraré luego Bueno, esto es incómodo de mirar No me quiero jugar con él Eva, ¿por qué siempre nos tocan estos perdedores como clientes? Tal vez porque esta es tu embecil Ohm Bueno, eso fue un halago según la ley de Gauss Dejémoslo solo Oh, espera Ya lo está Qué gampullo Hay últimos para el otro lado, supongo ¿Qué está haciendo? Contando tierra, supongo Contando tierra Colin Colin La respuesta es la C ¿Qué? Te preguntaré de vuelta ¿Cuál es el radio del círculo? ¿Dónde está tu cabeza, Colin? Ve a pararte al pasillo Eso podría ser nuestra salida de aquí De acuerdo, creo que podríamos llegar si solo... Nah, yo me encargo Buscar una forma Ya va Ya va Nos llevaremos a ese reloj de alguna manera De acuerdo Ahora mira esto ¿Esa es una varita mágica? Espera No deshabilitaste la... Mobilarbus Profescriptorius Profescriptorius Oh Dios Oh Dios mío Y... Baja Chicos, ¿vieron eso? Viejo Reinicio Vale Antes que nada Desactiva la interactividad reactiva Antes de hacer esas locuras Y en segundo lugar Así no es como va ese hechizo Mmm... Claro que sí ¿No viste volar esta cosa? Ellos sí que lo vieron Poblerino idiota Mmm... ¿Qué? Nada Bueno y aquí vas a decir Y le dije otra vez Eva ¿Sabes lo extenuante que es desatar Un Kamehameha Y un Hadouken al mismo tiempo? Quiero decir Ya sé que soy un pro Pero incluso yo necesito mi sueño Mi sueño de... Ay, no lo vi Preparar Creo que este ritmo Tampoco me va a dar tiempo a... Llegará todos Mmm... Hemos vuelto al... Periodo de su adultez otra vez Bueno Eso parece Y aquí está El mejor apartamento de retiro Definitivamente lo estamos Muy bien Creo que ya descubrí lo que pasa Me refiero a que no estuvimos saltando De un lado a otro Aleatoriamente ¿Verdad? Hay un patrón ¿Así? Con la mayoría de nuestros pacientes Empezamos desde el punto más reciente Y gradualmente volvemos hacia atrás En este caso empezó de esa manera En los primeros recuerdos de su edad más avanzada Todo iba como lo planeado Pero luego de alguna forma fuimos lanzados Al recuerdo accesible más remoto de su infancia Terminamos ese y nuevamente volvemos a... Sus días de vejez Desde donde lo habíamos dejado Luego su infancia otra vez Pero un recuerdo más reciente Luego otra vez a su vejez Pero un recuerdo anterior Estos saltos no son al azar Ni forman cualquier patrón sin más Ese es el patrón de órbitas decadente Es casi como si no nos estuvieran Empujando Girando una espiral hacia un centro gravitacional Un centro gravitacional, ¿eh? Dejando a un lado el contexto inapropiado de física ¿Qué crees que está causando esto? ¿Algún evento o qué profundo de angustia melodramática Que traumatizó a nuestro fino caballero? No lo sé Tal vez sea un recuerdo de ese estilo Pero... Quizás es otra cosa Hmm... ¿Algo más? ¿Qué más podría haber aquí? Además de recuerdos Como he dicho, no lo sé Eso es lo que hemos tratado A muchos pacientes Y nunca ha habido una memoria Que haya hecho esto ¿Algo más? ¿O alguien más? Bueno, supongo que al menos Este no va a ser Una simple rutina Hmm... Ya veremos Una habitación con balcón Y también hay un ático para almacenar ¿Qué tan seguido ven áticos en un apartamento, eh? Sin mencionar la pista al lago Creí que el lago estaba al otro lado del edificio, ¿no? Sí Pero esta unidad está en el borde Pueden verlo si sostienen un espejo desde el balcón LOL Tengan un folleto Entonces, ¿hay un balcón? Sí Tiene unas vistas impresionantes Y por lo alto que es Definitivamente te puedes caer Y quiero decir Sí, un balcón Tiene eso ¿Es tranquila esta zona? Sí, señora Hay menos ruido que en un cementerio Quiero decir Eh... Sí, es muy tranquila Lo siento Es mi primera vez como agente inmobiliaria No, ya se ve que lo estás pasando mal Y esta es la cocina Si pretan atención a las paredes Verán que ni siquiera ha habido un incendio Por supuesto Si lo hubiera habido Habría herido todo Por aquello de ser apartamento y eso Eh... Quiero decir, claro Que eso no va a pasar Porque parece gente cuidadosa, ¿verdad? Lo que quiero decir es que La prevención de incendio es muy importante Miren Lo siento Es que soy muy nuevo en esto Un folleto del apartamento A ver el balcón Y como pueden ver Por esto es que La llaman la residencia vista al lago Quiero decir No pueden literalmente ver Porque el lago está detrás Detrás Está detrás nuestro Al lado Al otro lado Joder Que... De verdad tengo un problema con la lectura, ¿eh? En serio Pero... Si extienden su cabeza Fuera del balcón Hacia la izquierda Quizás puedan verlo un poco No lo hago mejor Se caería Dale Sigamos Oye No era solo un folleto hace un momento Eh... Supongo que lo acabo de doblar ¿Cuál es el problema? Bueno, si estoy en lo correcto El memento Siendo un memento es algo extraño Que se formará Sin que lo viéramos Hmm... En todo caso al menos es conveniente No vi ninguna otra forma de salir a este lugar Entonces, ¿qué les parece? Bueno, es lindo y tranquilo Me gusta A mí también, pero... Me hubiera gustado más Si no hubieras hablado, Fede Sí, eso no ayudo Para nada Si no fueras el hermano del amigo de mi primo Nos habríamos ido ya Más bien Ido corriendo Discúlpenme, muchachos No soy muy bueno para las ventas Entonces... Eh... Perdón por ser directo Pero... ¿La van a comprar? Porque hay que pagar un depósito Verán Con el... Con el que técnicamente podría focarme Pero les prometo que yo... Cállate Lo compramos Ajá En fin Dijo que es músico, ¿verdad? Este cuarto es perfecto para funciones Hay muy poco espacio para una audiencia Sin embargo Así que probablemente estará tocando solo Lo cual es algo triste Pero estoy divagando Y supongo que el último que nos falta Es el del ático Y creo que haremos este Y lo dejaremos por aquí Porque si no va a quedar un vídeo muy largo Ahí está Un ático en un apartamento No es genial Creo que normalmente este piso está reservado Para la caldera y el mantenimiento del edificio Si algo explota dentro del edificio Supongo que impactaría bastante cerca Ok Estoy tratando de asustarme Por todo el rollo de los saltos de memoria Pero esto no ayuda Voy a pegar un guardado Preparar Preparar Pensé que va a ser más complicado La verdad Otra vez de niño Otra vez de niño Otra vez tratamos a su infancia Si, tu teoría todavía concuerda Bueno, hagamos apuestas ¿Qué? Apostemos sobre qué causa esta anomalía Por supuesto Tus conjunturas son contra las mías Va, buscate una vida Me quedo con la primera suposición Entonces Te apuesto 10 dólares Que es sobre una chica De repente eres romántico ¿Ahora? No, es un hecho con estos casos Son siempre sobre alguna chica No todos acercan a una chica ¿Tendrá algo que verla Roxana esa? Aparte creo que ya vimos Suficientes de sus propios recuerdos Para decir que está felizmente casado Y... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo y parado? Sí, tú Te veo parada ahí todos los días ¿Qué es lo que están mirando siempre? ¿Qué? Ahí estás Así que... ¿No tienes nombre? Eh... Tienes un nombre, ¿verdad? Colin ¿Qué? No puedo oírte Dije que mi nombre es Colin ¿Ah? ¿Tu colon qué? ¿Qué? No, eh... Deja que... Espera un momento Vuelvo enseguida Pues sí Si era una chica Pues sí, si era una chica Ey, voy a lanzar este pincito de papel Hacia allí Escribí algo ahí Así que atrápalo ¿De acuerdo? Iba a decir que hables más fuerte Pero... ¿De acuerdo? Vale, aquí va Pierce story total El aire Eh... Espera Estúpido, niño No tiene respeto por las leyes de la física Tiene nueve años Como mucho Dale un respira Ey, no te preocupes Tienes que concentrarte ¿De acuerdo? Solo mantén tus ojos en mí Y lánzalo lo más fuerte que puedas Si intentas lo suficientemente fuerza Estoy segura de que lo lograrás Creo en ti Y no se conocen de nada Vale, vale Puedo hacerlo Vamos, Colin Ahí va Su primer amor, me imagino No Tendrías que haber visto tu cara de determinación No es gracioso No puedes lanzarlo con el viento en contra, tonto No importa que tan fuerte intentes ¿Qué pensaste que iba a pasar? Me voy para adentro De acuerdo Espera, no te vayas Así que, Colin, ¿cierto? Creí que no me habías escuchado Sí, bueno Creo que te he visto en el camino a la escuela Que tiene eso que ver con Tú eres la que está enfrente del bosque de por aquí, ¿no? Sí Oh, bueno Yo voy a la que está justo al otro lado de la calle de la tuya La escuela privada Sí, sí Suertuda ¿Por qué? Bueno, porque es súper exclusivo y cuesta dinero y eso Oh, supongo Son todo presumidos allí de todos modos ¿Lo son? Neh, solo intentaba hacerte sentir mejor Ey, caminemos juntos en la escuela la próxima vez ¿Por qué? Porque me caes bien, tonto Eres la cantidad justa de torpe ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Aparte, ¿has escuchado sobre los ataques de osos en el bosque? No, solo he visto tejones ¿Qué has escuchado? Oh, no, tampoco hay nada Pero por eso sospecho Está demasiado tranquilo Igual prácticamente vamos por la misma ruta, ¿o no? Sería bueno que vayamos juntos Supongo Padre sobre protectores ¿Qué fue eso? ¿Mmm? Ella acaba de entrar corriendo cuando ellos salieran Eh, no es tan raro que los niños se asusten de sus padres Cuando era niño conocí a un chico que tenía una mamá tenebrosa La vi azotarlo con una espátula una vez Nunca más comí sus brownies después de eso Una niña que está siendo maltratada tal vez Vaya niño raro El memento Oh, otro reloj Ni si te ocurra hacer algo Yo me encargo de este Déjame menos sacarlo de la pared No Solo... Déjame Ni siquiera está tan alto No necesitamos bajarlo Muy bien Lo vamos a ir dejando por aquí Porque si no se va a quedar un vídeo extra largo No hemos terminado todavía el acto uno Después de dos capítulos de Una hora el primero Y el siguiente que va a ser 50 minutos Increíble Pues... Eh... Nada De momento el juego me está gustando mucho Le veo bastante buen futuro Sobre todo por el tema de Esos saltos temporales En la vida de Colin Y... Su deseo en sí Ya es bastante... Extraño No sabemos cómo se las van a... Ingeniar nuestros doctores Aparte de esa... Sombra o esa figura que nos acecha No sé Bueno Se plantea muy bien el juego Todavía no he llorado, eh Pero bueno Veréis como al final acabáis llorando Acordaos de mí Eh... Lo he dicho Muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Gracias.